Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Se ha llegado el día y hoy iniciará el torneo más importante de Sudamérica. Según informó el Comité Organizador de la Copa América 2019, la ceremonia de inauguración empezará a las 7.10 pm. En Brasil, el reloj marcará las 9.10 pm, aunque las puertas del Estadio Morumbi, con capacidad para 72.809 espectadores, se abrirán al público a partir de las 3.30 pm. Karol G y el brasileño Leo Santana serán los encargados de la inauguración del torneo más importante de Sudamérica. Vibra Continente fue la canción elegida por la Conmebol y se trata de una mezcla de ritmos de track, merengue y samba. Este evento que durará 10 minutos contará con la participación de 400 bailarines, más de 100 músicos y tecnología LED. El partido inaugural será entre el anfitrión, Brasil contra Bolivia a las 19.30, hora colombiana. Los partidos se disputarán en 8 estadios de 7 ciudades. Mineirao de Belo Horizonte, Fontenova de Salvador, Mané Garrincha de Brasilia, Castelao de Fortaleza, Beira Río de Porto Alegre, Maracaná de Río de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbi de Sao Paulo. Serán los mismos escenarios donde se celebró el Mundial de Brasil hace 5 años. Los partidos serán transmitidos en diferentes horas de la tarde, 2 pm, 4 pm, 5 pm, 7 pm. Se clasifican a cuartos los dos primeros de cada grupo junto con los dos mejores terceros. La gran final de la Copa América será el 7 de julio de 2019 en el mítico Estadio del Maracaná. Muchas gracias, por tu visita y espero que disfrutes del fútbol.